En gira por el municipio de Jalapa, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos entregó obras de infraestructura y acciones sociales que representan inversiones por más de 82.6 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de alrededor de 38.000 habitantes y al mismo tiempo otorgar una nueva imagen al municipio. Merino Campos, acompañado del alcalde Fernando Emilio. Priego Zurita respondió con soluciones definitivas a los principales reclamos de la población y entregó la rehabilitación del puente La Sierra, vital para reconectar a la zona con Villahermosa. También inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio, además de calles y carreteras pavimentadas, así como la techumbre para actividades físicas de los escolares del Jardín de Niños, Juanita de la Luz Priego de Oropesa y supervisó la rehabilitación del mercado público 20 de noviembre. Con hechos, enfatizó el mandatario estatal, le estamos demostrando a aquellos que nunca pudieron o a lo mejor no quisieron que trabajando de manera coordinada y anteponiendo el interés del pueblo por encima de las necesidades personales, se puede lograr una transformación de fondo. El jefe del Ejecutivo remarcó que las acciones concretadas llevan implícitos los principios rectores de la Cuarta Transformación, ya que contribuyen a la construcción de una sociedad que goce de paz, justicia, dignidad y seguridad para el bienestar de los jalapanecos. El gobernador inició su recorrido por el poblado Francisco J. Santa María, donde reinauguró el Puente de la Sierra, ubicado sobre el Camino Playas del Rosario-Oxolotán, y el cual fue rehabilitado por la Junta Estatal de Caminos, con una inversión superior a 25.4 millones de pesos para poner fin al problema de tránsito que existía en la zona. En ese mismo poblado, que también es conocido como Cacao, Merino Campos, inauguró diversas calles con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y obras complementarias en las que se invirtieron 5.5 millones de pesos en beneficio de más de 800 habitantes. Más tarde, en la cabecera municipal, en compañía del director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, el mandatario estatal inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, un proyecto a favor del medioambiente y a la salud, en el que se invirtieron 46.9 millones de pesos. La agenda de trabajo incluyó la entrega de la nueva techumbre del Jardín de Niños Juanita de la Luz Priego de Europeza, centro educativo, en el que el jefe del Ejecutivo convivió con docentes y alumnos, quienes agradecieron esta obra, en la que se invirtió cerca de 600 mil pesos en beneficio de 130 menores. En el cierre de su visita a la demarcación, Merino Campos supervisó los trabajos de rehabilitación del mercado público 20 de noviembre, en los que se aplican recursos por más de 4.2 millones de pesos para resolver el problema de filtraciones e hizo entrega de equipos de cómputo, aire acondicionado y títulos de propiedad al Ayuntamiento y al Hospital Comunitario de Jalapa. Noticias TVT.